¿Qué hay cosas que podríamos hacer mucho más rápido, más deprisa? Es verdad. Unas cuestiones son de carácter técnico, que podríamos agilizar, y otras son de carácter político, zancadillas, que se pone para que no se consiga tal o cual logro. El caso de hoy, pleno de hoy, la abstención, que el PSOE ha estado dando tormento todos estos días anteriores, lo que pasa es que no se han atrevido a decir que no ni abstenerse sobre un proyecto que se viene planteando, que costó muchísimo trabajo conseguir esos fondos europeos. Además, si ustedes lo tienen grabado y documentado, cuando fuimos a Bruselas, todos los grupos políticos, precisamente para culminar algo que veníamos trabajando los demás. Vamos, yo en concreto. Entonces, ¿qué es lo que me duele de todo esto? El trabajo que cuesta conseguir unos fondos más allá de los corrientes que tiene el ayuntamiento, que tiene lo que tiene para gastar lo que tiene y punto, para hacer actuaciones más extraordinarias, de mayor volumen, de absoluta necesidad histórica, como es el arroyo que divide a Linares, que no es que sea el arroyo Periquito-Marcho, es que es la cloaca de Linares, desde allí arriba, desde el Club 79 para abajo, hasta la depuradora, donde se reúnen todas y se concentran todas las aguas, las pluviales y las residuales, a las que hay que tratar indistintamente, a las que hay que… espacios que hay que recuperar, que son espacios insalubres, de basura, de… Conseguimos unos fondos para eso, conseguimos 15 millones de euros para eso, 15 millones de las… Y cuando dices, es que te pones muy averado, es que eres muy vehemente, porque me han costado muchísimo trabajo, mucho. Y ya estoy harto de ser diplomáticamente o correcto políticamente, que no, que no se pueden poner zancadillas de esta manera, porque además hay una advertencia ya del secretario, de los funcionarios, del federatario público, de este consistorio, diciendo que se nos van los plazos. Y viene la señora representante de Izquierda Unida a decir, es que esto viene con mucha celeridad. Eso es lo que teníamos que hacer. Habéis tenido celeridad para no agotar los plazos y ahora no tenéis que correr, claro. Pero lo que tratas de hacer, señora Robles de Izquierda Unida, y otros que lo han intentado, es paralizarlo. Qué hipocresía, qué cinimpo hay en la política. Pero si con eso no me perjudica ni al alcalde, ni al equipo de gobierno. Perjudica a Linara y unos fondos que habría que devolver. Que eran 15 y que ahora tenemos 10, porque la señora Parra desde Diputación y el señor Reyes cambiaron esas reglas y nos quitaron 5, que han ido a otros municipios. Que sabemos cuáles son, de hecho. Pero no queremos ninguna polémica, ningún conflicto entre municipios por decisiones que se han tomado en la Diputación, como la propia ITIS. Si era para aquí, porque ahora, ¿qué es? Un reparto político que va a hacer Francisco Reyes de los fondos de la ITIS. Quiero decir que todo forma parte de lo mismo. Pero es que si esto no se ejecuta ya y lo advierte así, que hay un texto que lo dice el secretario, que no es el alcalde, es que esos fondos habría que devolverlos. Y no solamente tenemos que devolver un dinero que afortunadamente hemos conseguido con mucho esfuerzo, claro, a ellos no les ha costado nada. Con abstenerse en todo y como no se mueve, pues para nada no tiene responsabilidad fácil. No solamente eso, devolverlo, sino que además se queda sin hacer algo que históricamente es absolutamente necesario para articular Linares, para conectar zonas, para salubrizar y darle dignidad a espacios que han estado, que son indignos desde hace un siglo. Y mejorar la calidad de vida. Nada más que los críos que van a la safa desde la zarzuela, que pasan por un puente ahora. Eso es de esos fondos, del anterior fondo, que antes habíamos conseguido otra cantidad similar. Y por eso hay un ferial, y hay una avenida del Pisá. Ahí todo se articula y se favorece, menos contaminación, las personas que viven en una zona o en otra ganan tiempo, ahorran combustible, pero si es que son absolutamente bondades y recuperamos zonas de ocio y zonas verdes ya. Y no nos cuesta nada más que la aportación nuestra del 20% que el 80% no lo da Europa. Y eso lo echan para atrás, pero no les da vergüenza. Sencillamente. Y eso no hay por donde mirarlo, y no se trata de respeto o no respeto, eso es una irresponsabilidad total. Y yo, de hecho, lo que les he dicho, si esto es una celeridad, voy a hacer un memorándum de todas las reuniones y todas las cuestiones que el proceso que ha llevado esto. Y se lo voy a entregar a ustedes a los medios de comunicación. Mirá lo que dice que venía con prisa. Esto ya no tiene más aguante, ni de la parte técnica administrativa, ni de la parte política, y quien quiera seguir poniendo zancadillas. Claro, no, no, no decimos que no para no quedar más con... Pero queremos quedar bien con los trabajadores, bien con unos, bien con otros, pero si puede, así de manera que no se note por debajo de las faldillas, te pega una pata en la espinilla para ver que no pueda hacer lo que es. Entonces, es con esa política no. ¿Y cuándo empieza la obra? ¿O hay que licitar ahora? Pero si ya está licitado. Pero si es que precisamente está mareando una perdiz que ya no. Si ya está un concurso, lo que pasa es que tenemos tanto trámite. Y luego la administración andaluza es tan penosa. Vosotros no sabéis los de medio ambiente hasta qué punto nos tienen ya. Hartos. Hartos de pega. Hartos de... que es que no tenemos personal, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que ahora está, es que ahora está. Los de confederación hidrográfica del Cuadalquivilla, ¿para qué las prisas? Esas son las cosas que denuncia uno que quiere hacer las cosas en su tierra. Claro. Por eso... Y que en posición, de cierta posición, si se está gobernando o está en la posición, los políticos adoptan una actitud u otra. Hipocresía, cinismo y mentira. Es de lo que ya estamos hartos y por lo que yo estoy harto. Y como no quiero mezclar esto con los otros aspectos de la política, pues por eso hemos optado por una opción política en otro sentido. Ahora mismo estoy hablando de la cuestión municipal. municipal. Entonces, ¿cuándo empieza la obra? ¿Inmilente ya? ¿O no es que ha quedado...? Pero si es que no... A ver si terminan todo esto de los trámites. ¿Ah, que todavía queda? Sí. Si es que todavía quedan trámites. Eso es lo que dicen de la celeridad es que hay que tener cinismo e ignorancia. Que atrevida es la ignorancia. No os podéis imaginar lo atrevida que es la ignorancia de los políticos. Está bien que no nos examinan para entrar aquí, pero, joder, algunos llevan muchos años. Como la que he hablado hoy aquí en este pleno. Lleva muchos años. Que hagan eso es una traición a la ciudad total. Y otros lo hubieran obtenido en su voluntad. Han levantado, de hecho, las manos. Si luego miran a las cámaras, verás como algunos... No podemos decir que no. Si no, diríamos que se estrellen estos del equipo de gobierno de retales. Benditos. Retales de buen tejido. Porque la gasilla que se ha ido estaba a pasadillas y afuncionariada. O sea que, en fin, iba mucho mejor esto, de hecho. Y ahora los que defendían esto antes ahora están en contra y a ver cómo lo paran. Son marionetas, títeres de una sigla. Es penoso. De verdad que es penoso. Y lo que yo lamento es no poder demostrar más evidentemente la hipocresía y el cinismo y el atrevimiento y la malicia que se utiliza en esto. Pero bien.